A la playa fui A bañarme junto a ti A jugar y no paras de reír Las olas miedo dan Pero salta y gozalas Si no en croqueta te convertirás Y no te voy a salvar Estamos remojando ya No me quiero secar Estamos remojando ya Vamos a jugar las palas, baby Que nos arde un poco el sol en la piel Tumbadas en la arena, qué bien Luego nos vamos a bañar como jamás Nada, nada, nada Flaca, flaca Nada que ya viene Hola, hola, hola La fuerza de la corriente Te arrastras frente A la croquete Y no te voy a salvar Estamos remojando ya No me voy a secar Estamos remojando ya Lo que he visto allí, guapi, es genial Pero no te preocupes si no sabes montar Sé que a ti las motos no te gustan nada Eh, pero Queen, corre Dale sin preocuparte Como eres pelo Se te quitó el temor Corre otra vez Y no te voy a salvar Estamos remojando ya No me voy a secar Estamos remojando ya No Nada, nada, nada Flaca, flaca Nada que ya viene Hola, hola, hola La fuerza de la corriente Te arrastras en el frente A la croquete Y no te voy a salvar Hey, Queen Super Cholo, man Queen, Queen, Queen ¿Dónde está? Cholo, Cholo, ¿Dónde está? Me hago record Palo, Dios No, creo mucho Hey, Queen Hey, Cholo Voy a nadar mucho La cacalona sigue rompiendo La cacalona sigue rompiendo Yeah Swing, swing, swing Mua Yeah Come on Come on Move Yeah Alright Come on, everybody A la cacalona sigue rompiendo La cacalona sigue rompiendo La cacalona sigue rompiendo